Bueno, 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 checa como va, checa como va, ya, 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 ya Y después de esta, que me deja el gay y no respira Te fuiste para ver que soy fuerte, tiene la vida Tijuana, yo me voy de gira Llego a Tijuana y a este güey lo hago gira Mira tú me arrepias, ni lo menciones Porque este rapero lo deja en posiciones Lo siento, no tiene condiciones Hay todos los raperos donde vienen con pesantes diones Ya, me lo dejo a chicar con ocho norbo Sáquenme a los dos, son el mismo gestorbo Así se nota, lo dejo yo no tomo la cara de paso y modo Ni modo, me los jodo de cualquier modo Sí, ha, ha, me lo compro Ya sabes que siempre llego y paso el morbo Dije que me lo compro como unos Tommy Es batalla de rap, puto, no batalla de cómic Es batalla de cómic, eso lo puede ser Yo sé que soy raperos, yo no me voy a joder Oye, puede ser, yo te voy a joder Pero ya que me casas un papi a solo a mirarte a perder Así lo saco, yo lo saco, verdadero y a fenomenal Corro de San Diego, cara de nopal Así se nota, yo lo saco en este trance A estas caras en la escena las deje gastar Sí, ha, rimas tiernas No pares si los come, se enferma No traigo rimas, crema que yo se leco chueco No sabe ser grafitita y la dejo Él dice que se enferma Pero sinceramente los vientos se tragan y se enferma Tú salte de la tarima, perra Y esta tarima es con esta baja Si yo quiero, te parto la madre que es tu madre Yo no sé que así que al menos se partiste la madre Que en el escenario Así se nota a todos los sicarios Oye, pero viene más de tu madre Y tú lo hagas Sí, fucking rapper De estos hay en masa No tiene barrio El puto no tiene ni casa Yo te explico lo que pasa Que este ya te borra Tu rico no se marca Es como tu puta gorra Es como tu puta gorra Nada Porque saben los hermanos que estoy pirata Lo siento Te vas a la mierda La batalla contra el sniper Así que bájate a la mierda Bájate a la mierda Yo te voy a deprimir Si no ganas los dos manos Dos temblanos de dormir Así se nota Sabes que yo te voy a partir Así hijo de puta Me da que le gane a ti Sí, sí Eso fue mi tri Clamando varios puntos Por mí Bájate a la mierda Los dos puntos Yo siempre lo hago de esta manera Llego con dos much likes Y te chingo tu carrera Tienes un sidekick Tampoco carrera Miren toda forma Ya te vas hacia afuera Aquí está el rapero Yo le cierro la creta Y tengo dos de dormir Y es eso Aquí está Están los datos Y abajo yo los estoy dejando Todo lo peor que tengo Te que está gustando Entran como raperos Y salen traumados